Ay, condena Y qué triste es vivir Con el alma enferma De pura pasión Cuando te fuiste Me dijiste adiós Y ahí me quedé Solo sin tu amor Abro los ojos Y veo tu sonrisa Yo ya no quiero Pensar más en ti Abro los ojos Y veo tu sonrisa Yo ya no quiero Pensar más en ti Cuando te fuiste Me dijiste adiós Y ahí me quedé Solo sin tu amor Abro los ojos Y veo tu sonrisa Yo ya no quiero Pensar más en ti 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 Gracias.